Veo a mi padre, renovando uno de sus recuerdos en su silencio, lo que quedaba del baile en la plaza del pueblo, y alargada en su mirada la memoria del abrazo acompasado de dos, sin más soporte que el susurro de sus pasos en la piedra. Esa música. Y aquí estamos hoy, Buenos Aires, y su dos por cuatro. Un, dos, un, dos. ¿Quién empuja el andar de esa obra cotidiana? Que es cosa de hombres, decían. Susurros como pasos. ¿Quién gatilla esa movida? ¿El varón? ¿Él? ¿No ella? Así que pasan los años y desde que el mundo es mundo, con sutiles empujones sobre todas nosotras, esas musas vienen fundando, dando a luz universos de obras. Mujeres, como la musa mistonga de los arrabales de Celedonio. Que no fuesen ellas parte activa de este motivo, no me lo quieran decir. Fuente, artífice u obra, ahí van, animando el compás cotidiano. Ellas, mujeres, nosotras también, sí. Como la roca que espera ser socavón, la mina y de su entraña, la materia de la obra. Elegida porque fuera más dúctil, más resistente o más frágil, grande, pequeña, más buena, mala, provocadora. También en caos explosivos, la mina. Arrancando las cosas para que cobren otra dignidad, sí. Un, dos, un, dos. Como una encrucijada de pasiones, rabia o dolor, que liberarán algo que no se podía sostener, la mina. Y de su energía de revelación, nuevo amor. Un, dos, un, dos. Sí, ahí van esas señoritas, las hijas de la memoria realizando a su madre. Eso es un, dos, un, dos. Susurros inspiradores, alumbrando al mundo. Un, dos, un, dos. Y vamos, discurriendo por la memoria, sí, nosotras también. Hoy, después de diez años o de catorce, y para todas esas, 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 las del abasto vamos, por esas, para esas minas de tango, nuestro homenaje. Nací en un barrio donde el lujo fue un albú, por eso tengo el corazón mirando al sur mi viejo. Fue una abeja en la colmena, las manos limpias, el alma buena. En esa infancia la templanza me forjó, después la vida a mil caminos. Me tendió y supe del magnate y del taúr, por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi barrio fue una planta de jazmín, la sombra de mi vieja en el jardín, la dulce fiesta de las cosas más sencillas y la paz en la gramilla de cara al sol. Mi barrio fue mi gente que no está, las cosas que ya nunca volverán. Si desde el día en que me fui, con la emoción y con la cruz, yo sé que tengo el corazón mirando al sur. La geografía de mi barrio llegó en mí, será, será por eso que del todo no, no me fui. La esquina, el almacén, el viverío, los reconozco son, son algo mío. Ahora sé que la distancia no es real y me descubro en este punto cardinal. Volviendo a la niñez desde la luz, teniendo siempre el corazón mirando al sur. Mi barrio fue una planta de jazmín, la sombra de mi vieja en el jardín, la dulce fiesta de las cosas más sencillas y la paz en la gramilla de cara al sol. Mi barrio fue mi barrio fue mi gente que no está, las cosas que ya nunca volverán. Si desde el día en que me fui, con la emoción y con la cruz, yo sé que tengo el corazón mirando al sur. Mi barrio fue mi caro, si te enfráese puede tener una sproutedilla. ¡Gracias por ver este podcast! Mi barrio fue mi caro y no había estado mejorando al sur. Salud Sl brutal.